Dice, jugador demasiado rata, no puede entrar, detectado ladrón de armas, Maximus. Así es el debe, esa es la descripción del debe. Queriendo robarse de armas y tener el inventario lleno, agarraba una y soltaba la que traía, agarraba una y soltaba la que traía, che de bebé, bestia. Tiraba las buenas, wey, tiraba, y agarraba las pierteritas. Y las agarraste tú, wey, no te hagas wey. Por la que me pertenecía. No, que, a mí no me haces wey, porque yo todas las armas que ya están en este juego, los jefes ya las usé yo y todas, las traes tú, wey, no te hagas wey. No, yo nada más tengo tres buenas. Ah, pues esas tres, ¿cuántos llevamos? Tres weyes, tres armas. Yo dije, que a tu mamá les den. Oh, te invítame. Hombre, pues únete, ponle unirse a partir de, vámonos, ¿todos quieres que te inviten? Sí, que no aparece la opción. Mames, no me puedo unir, no puede ser. Ahí, 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 dando vueltas en círculo, wey. Y ya, ahorita acabamos la misión que le hace falta al Gokka y ya. Ya únete, ya únete Maldita sea Ya le di entrar y nada Pero es un show Con ustedes de aquí Que arrancan y todo el despapalle Aquí, que ahí voy, ahí pérame Ahí voy, ahí pérame, ahí voy, ahí pérame Ahí voy, ahí pérame, pero más eres tú Yes, porque hasta el debe entró, güey Si el debe entra es porque la conexión Está por lo menos decente Nueve dedos, el fin No, si estamos bien atrás, Gokas Está nueve dedos y luego la otra misión Que nos da Que nos da el segatón Y luego la de Zed Y luego la del carro Y luego la de Y ahí llegamos con el Con los bandidos, güey Carajo, Gokas Oye, no será que como ya iniciaron no me puedo poner? Ay, cabrón, ya únete Mmm, no he empezado a jugar Borderlands Ay, cabrón Me imagino que hay un problema de reloj, güey Ay, ya empiezale, güey Ya hubiéramos acabado Este güey nomás está dando lata Ya recé Ya recé Ya recé Ya recé De verdad no me aparece Pues únete ahorita, hombre Ya te invitamos Ahorita mientras estemos en la marcha, güey Ya, ya, ya Vete a jugar lo que quieras, hombre Y nosotros nos podemos ayudar a Gokas No, de verdad No me aparece la opción de unirme Si te creemos No te apures Si Ve como jugamos sin cuidado, güey A ver ¿Qué es lo que le falta a Gokas? Gokas es el de la misión, no? No, se van para el rum, güey Si quieres avísame Intento mantener en funcionamiento el equipo médico Si, pero Gokas, güey Gokas, carajo ¿Qué misión vamos a hacer, güey? ¿El fin de 9 de 2? Es que se, yo ya la tengo, güey Tenemos, tenemos Tenemos que emparejarnos con Con lo que llevamos Porque yo tengo TK del fin, güey TK tiene más trabajo Ve a ver a TK TK y el cieguito ¿Sí se acuerdan o no? Es que Es que no leen las misiones, cabrones Ya, ve con el ciego Mira Gokas Debe, acompaña a Gokas Gokas, ve a hacer la misión Y yo ya te voy a estar a ver Cómo meto al mendigo Ya, si ya todo el mundo Tiene algo que hacer Ya, apúrenle A ver, a ver ¿Ya está apareciendo? No, nada, güey Buscar es Buzz Light Park ¿Te vas para allá, Gokas? Ah, hombre Ya no te traumes Ya no te traumes Ah, güey Ahí te unes, cabrón Es parte de la privada Solo para amigos Te tienes que unir, güey No se vayan a morir Porque no estoy cerca De ustedes, eh Ah, güey ¿Qué si se entiende? Concentrada Ay, ya te he dicho No, pero No es la recompensa, güey Pero ¿Qué misión tienes activada, güey? ¿Qué misión tienes activada, Gokas? Debo de ir Nueve dedos muertos Mira, tengo activas tres La semilla del futuro La vida y la pierna Nueve dedos el fin Nueve dedos el fin Tienes que tener activada Nueve dedos el fin Sí ¿Esa tienes activada? Sí Sí, las otras están palomeadas Pero Ahora Ay, qué pedo, güey No mames Ya nos complicaste la vida, Gokas Ya únete, ye Nomás estás calvaciando todo Nomás porque no estamos Pausados aquí Porque no entras, güey A ver, pues Entonces, ya ¿Qué misión tienes activada, Gokas? Tengo por palomear Nueve dedos el fin Nueve dedos muertos Sí, pero Ay, cabrón A ver, pone back Pone en el cassette Selecciona Nueve dedos el fin Selecciona esa misión Y ponle A Para tenerla activada Nada, tienes activada Nueve dedos el fin Ya Con el rombito Ya la tienes activada Sí Ah, pues esa es la que tienes que hacer Ahora vamos a hacerla Y ya, únete tú Maldita sea Yes A ver ¿Qué MTU tienes puesto, güey? Nada, güey Pues es que también la cajetea Te dice uno, güey Y no haces caso, güey Cámbialos Cámbialos Dns de Google, güey Configura bien tu MTU, güey Para que no pierdas esos paquetes Esa es falta de conexión Es porque no tienes la nada abierta Ponlo en Ponlo en Ponlo en zona desmilitarizada O abre los puertos del Xbox Live Cambia tu MTU Para que los paquetes sean más compactos Y no se fragmenten Cuando andes en el internet Y pon los mendigos DNS De Google, cabrón Para que no estés chillando Que no te puedes unir Pero nada más me pasa con Al Gokka, güey, contigo, ¿no? Bueno Y a mí ¿En qué me afecta? Que nada más le pase al Gokka, güey Si el chiste, cabrón Te puedes unir Problemas de conectividad Se va sobre de eso, güey Yo no conecto con cualquiera A menos con el headset Ay, cabrón Pues no te conectes, pues Vámonos Ahí está Dale, ganda Vas a estar diciendo Lo que no te dice Qué tanto te tardas En cambiarle Los DNS A manual A ver, sé Si ya sé Que se compone Ándale, pues No lo hagas, pues Y quédate afuera Tú sabrás Ya nos fuimos Ya nos fuimos Hay que hacerla de Nueve dedos, güey Inécil, güey Nomás lo único que tienes Es cambiar La DNS manual, güey Para empezar Para que no rebote La señal por donde mismo Configurar bien El MTU Te apuesto Que tienes el MTU El 1500, güey Te lo apuesto A ver, de ver Rápido ¿Qué tenemos que hacer Para avanzar? Ah, cabrón Yo no me acuerdo Aquí Yo sé No está el chiquito Por aquí Por Pero está el rombo Ahí te dice ¿Dónde es? Tenemos 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 Que matar A nueve dedos Acuérdense Le dicen nueve dedos Porque le falta un dedo No se acuerdan Es el primer jefe Que Ay, cabrón Lo acabamos de hacer Ay, amigo Tenemos Historia de Necesito Ya encontraste Las armas Hay unas armas Aquí, ¿no, Goka? En esta tumba Que te dice Que te dice Que busques La tumba De su esposa Porque quiere Que lo mates Con las armas De su esposa, güey ¿Cómo vamos Con esos DNS? Ya las acerraste Las armas De su esposa Que le wagas De su esposa De su esposa